Como parte de la estrategia para impulsar la actividad económica de la región, este municipio identificó una estratégica área de oportunidad para generar fuentes de empleos para sus habitantes, facilitar los trámites para la instalación y desarrollo de un negocio. De esta manera, se puso en marcha el Plan Integral Simplifica, que incluyó capacitación al capital humano, el desarrollo de software, la renovación del equipo y la adopción de nuevas herramientas tecnológicas y, claro, la depuración de trámites y gestiones. Los resultados están a la vista. La alcaldía logró reducir los días naturales para la expedición de una licencia de negocio y con ello bajó el costo de la tramitología en el ayuntamiento, pasando de ser el equivalente al 12% del PIB municipal al 3.4%. El premio a las mejores prácticas de gobiernos locales en la categoría Simplificación de Trámites es para Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco. Recibimos en este espacio al presidente municipal, Salvador Zamora. Zamora, adelante, alcalde. Buena tarde. Gracias a la revista Alcaldes de México por nuevamente tomar en cuenta Tlajumulco en sus buenas prácticas. Durante mi gobierno nos planteamos precisamente ser la mejor administración del país con procesos claros y transparentes. Ha sido un trabajo complejo que ha requerido de un gran esfuerzo, pero sobre todo de la voluntad de todos los servidores públicos de Tlajumulco. Nuestro trabajo se ha enfocado precisamente en el desarrollo de tecnologías como parte fundamental de la simplificación de los trámites y servicios en conjunto con los reglamentos que norman el funcionamiento de todas las dependencias de nuestro municipio. Gracias a ello, hoy contamos con herramientas que nos han permitido tener trámites mucho más sencillas, con menos costos y evidentemente con una facilidad para todos los usuarios. Un ejemplo de ello es la ventanilla de construcción simplificada, también el sistema de apertura rápida de empresas y el programa de simplificación de cargas administrativas, entre otros programas con los que contamos. Y recientemente recibimos precisamente el certificado del programa de reforma a sectores prioritarios pro-reforma que regula las antenas de telecomunicaciones. En Tlajumulco no permitiremos acuerdos en lo oscurito porque todo es transparente. Vamos a seguir trabajando muy fuerte para lograr la cultura de la simplificación y dejar atrás viejas prácticas burócratas que me parece que le hacen mucho daño a la administración pública. Gracias nuevamente a la revista Alcaldes de México por este reconocimiento que es un distintivo a todo el trabajo realizado en materia regulatoria y sobre todo porque nos motiva a seguir buscando alternativas que permitan a nuestra gente hacer trámites simples y sin rodeo. Muchísimas gracias y un saludo afectuoso a todos los galardonados también el día de hoy. Muchas gracias, gracias alcalde, gracias a Salvador Zamora Zamora, presidente municipal de Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco.